Estás frente a una réplica a escala de una unidad de generación de una central hidroeléctrica, que de manera cotidiana y simplificada conocemos como turbina. En la vida real, una unidad de generación es 200 veces más grande que este modelo, llegando a pesar más de 1.000 toneladas. Para entender su funcionamiento y su importancia, debemos dar un vistazo a lo que sucede dentro de ella. Veamos. El agua contenida en el embalse de una central hidroeléctrica entra por las captaciones con la velocidad provocada por su caída a la cámara espiral de la unidad. Aquí pasa a través de unas aperturas conocidas como álabes fijos, que dirigen el agua hacia el rodete, una pieza de 71 toneladas que gira impulsada por esta fuerza. La cantidad de agua que pasa hacia el rodete y que hace que gire a mayor o menor velocidad es controlada por un conjunto de álabes móviles que se abren o se cierran según la potencia que se desee generar. En este punto del proceso y con la rotación del rodete, la energía potencial que traía el agua es ahora transformada en energía mecánica, pero aún no es la energía eléctrica que usamos en nuestros hogares. Para que esto suceda, debemos conocer dos piezas fundamentales ubicadas en la parte superior de la unidad. El rotor, una pieza de 510 toneladas, 3 metros de alto y 9 de diámetro con imanes a su alrededor, que gira con el rodete, gracias a que están conectados a través de un eje vertical. Y el estator, que circunda al rotor y que está compuesto por diferentes bobinas de cobre. Al girar, los polos positivos y negativos de los imanes del rotor reaccionan cortando el campo electromagnético creado por las bobinas del estator. Y es aquí, en esta reacción, en donde la energía mecánica rotativa se convierte en energía eléctrica. Esta energía sale de la unidad de generación a través de cables de alta tensión hacia los transformadores de la central hidroeléctrica, en donde aumenta su voltaje, 18.000 voltios a 500.000 voltios, para luego ser distribuida por todo el país a través del Sistema Interconectado Nacional. Como esta, la central hidroituango cuenta con 8 unidades de generación que operan de forma continua y con las mejores especificaciones técnicas para llevar la energía que mueve a Colombia.